¡Buenos días! Bienvenidos a la pescadería de mi barrio, el hedonismo convertido en pescadería. Y ahora viene... ¡Buenos días, Bea! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Yo estoy, estoy, estoy. Primer día que traemos la centolla en el año a la pescadería de mi barrio. Así que ya sabéis, a Likindoi. Centolla on fire. Pues esto, en mis tiempos primitivos de la navegación, llegamos a un puerto, nos fuimos de marcha, estábamos conociendo a unas chavalas y el compañero le dice a una, tengo un trancazo, dice ella, pues tómate frenador. No me has entendido. ¡Vamos allá! ¡Venga! Se me va a pareceros a la vea. Tenemos necora grande, necora mediana, ¿qué hay por aquí? Volandeira, barra, zamburiña, navaja, almeja babosa, berberecho, almeja blanca, mejillón, colorado, choquito de la ría, chiquitín y casi chiquitín. Calamar de la vaquita, pota, tenemos cazón ya pelado, bicudas, rapantito pequeño, aquí ración, palometa. ¿Qué tal tienes hoy la castañeta, Bea? La castañeta frisquísima. Rape negro, que lo flipas, rodaballo salvaje, merruza del pincho de celeiro. Tenemos cigalas, guapas, ¿eh? Raya de la ría, lubina, ración y grande, dorada, ración, salmón, entero al corte y vamos a hacer lomos también. Shurelo, de 500 de Shurelo, ¿no, Bea? Tenemos a Badejito. Bea, sácame esa tapa, por favor, sácame esa tapa que voy a flipar. Pero me cago en esto, ¿esto qué son, macho? ¿Son bogavantes o qué es eso? Uy, se ha escapado, se ha escapado. Oye, son enormes hoy día, pero enormes, pero enormes, ¿eh? Hostia, tenemos rubio, tenemos ala de raya ya pelada. Joder, Bea, Bea. ¿Qué ha pasado, eh? Aquí está. Ah, esta vez preparada, me la querías dar sin ir, me la querías dar, ¿eh? Tenemos centollita de la ría, lo que decíamos antes, on fire, así que ya sabéis, aliquindoy. Hoy tenemos langosta, bogavante azul y buey. Bea, que esta gente se va. Hasta dentro un ratito, Baiseloders. Hoy sale el vídeo de las 8 que puede ser el domingo al mediodía, ya lo sabéis. ¡Hasta luego!